Cerca de 80 binomios provenientes del municipio de Abriaquí, sumados a casi 30 del corregimiento de la encarnación que fueron a recibirlos, llegaron al territorio urraeño para vivir una celebración que se prolongó durante todo el puente festivo. Últimamente estamos fortaleciendo lo que venimos haciendo durante los últimos años, recuperándonos después de esos años tan duros que tuvimos, Abriaquí y la encarnación urrao, del intercambio comercial y cultural. Entonces hoy estamos acá devolviendo una visita que tuvo la comunidad de la encarnación hace mes y medio del municipio de Abriaquí. Hoy la estamos regresando, hoy estamos compartiendo acá en la encarnación con el alcalde, la administración y con toda la gente del corregimiento. Ratificar el cariño, el aprecio que hay con un municipio hermano y fortalecer nuestros lazos en temas comerciales también, qué es lo que pretendemos hacer a futuro. Y con eso ratificar también el compromiso que tenemos desde la administración municipal en el tema de movilidad, logrando o buscando la posibilidad de la apertura de la vía hacia el maravillo. Esta actividad ya es una tradición, que hace honor a una historia de unión que tiene ya mucha historia, pero que ahora también mantienen viva las nuevas generaciones. ¿Qué le digo yo? Nosotros hace muchos años desde que yo vivía en La Clara, que unimos Abriaquí con Urrao, fueron los alcaldes de Urrao, de allá vinieron los de Abriaquí y siempre se organizaban así las cabalgatas, en unión y en proceso de la paz de las dos regiones. Bien los ánimos, organizamos con el presidente de la junta, con los Ruices, con toda la gente de acá, organizamos la logística para atenderlos, porque nosotros fuimos hace por ahí un mes y medio, dos meses allá, el alcalde nos atendió súper bien, demasiado bien, entonces queríamos devolverles la misma atención. Estuvo bueno, pero siempre estuvo duro el camino, porque lo estaban trochando y lo estaban organizando, entonces siempre hubo inconvenientes. Salimos a las 5 de la mañana del pueblo, del municipio de Abriaquí. El paisaje espectacular, estuvo muy agradable el paisaje, el clima nos ayudó muchísimo, entonces fue muy ameno el viaje, no hubo inconvenientes, no hubo accidentes, no hubo nada de esas cosas, nos fue muy bien. Maravilloso evento que reactiva la economía local y mantiene vivas estas tradiciones y relaciones fraternas entre poblaciones hermanas.